Asambleístas piden que los militantes del Movimiento al Socialismo se presenten a su fuente laboral. Necesitan elegir las autoridades departamentales. Estamos viniendo prácticamente de la Asamblea Departamental y hemos encontrado la carta de renuncia del doctor Juan Carlos Ceja Sugarte, que es nuestro exgobernador. Tenemos la carta de renuncia del señor Policartio Acarapi a la presidencia de la Asamblea Departamental. Ya son cuatro días que no contamos con autoridades departamentales en todo nuestro territorio departamental y es necesario aperturar nuestra institución para seguir encarando los proyectos que se vienen construyendo en las 16 provincias, en sus más de 41 municipios y es necesario que nuestras asambleístas retornen a sus trabajos porque en caso de hacerlo estarían sometiendo al incumplimiento de deberes, inclusive a la pérdida de mandato. Seis días de falta continua de los asambleístas directamente pierden el cargo, eso dice nuestro reglamento y vamos a hacer que se cumpla esa situación. No podemos tolerar más que se pueda no trabajar. Vamos a pedir cuántos días de ausencia están porque al momento ya son cuatro días que no están nuestras autoridades y definitivamente no se les ha visto a los del oficialismo, a los que son asambleístas del MAS. Y es necesario que estas autoridades se hagan presentes para que de una vez podamos elegir tanto a nuestro presidente de la Asamblea Departamental como al nuevo gobernador, hoy por hoy que la ciudadanía está pidiendo que de una vez se puedan aperturar las puestas para continuar con los trabajos que se tienen a nivel departamental.